Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame yo Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho No tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ven, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo a perderte, perderte después Yo tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo a perderte, perderte después Yo tengo miedo a perderte, perderte después